Yo escuché una voz que me dijo para el mensaje, para el mensaje llama al chico que te está, llama al muchacho que está ahí atrás y regálale el anillo Cuando yo escuché llama al chico y regálale el anillo yo dije el Señor rependa al diablo esa voz no es tuya Señor Y en ese momento el Señor me dice Abraham llama al chico que está ahí atrás, llámalo para el mensaje y regálale tu anillo ¿Sabes por qué yo no le quería regalar el anillo? porque no se veía como ninguno de ustedes El chico que estaba en la parte de atrás del evento era un vagabundo, venía con la ropa rota, venía hecho pipí, popó, pupú y todas las vocales Venía hablando solo y comiendo basura, venía con la barba larga y con gusanos entre la barba Un verdadero indigente vagabundo venía drogado y alcoholizado y a él Dios quería que le regalara mi anillo En ese momento esa voz me dice Abraham Pérez quien te ha hecho todo lo que eres tu Señor Quien te ha dado todo lo que tienes tu Señor entonces porque